de la mañana y en este jueves 13 de julio los saludamos con esta panorámica del sur de la ciudad de Medellín con una catorce del poblado absolutamente iluminada por los rayos del sol que a esta hora calientan el Valle de Aburrá 22 grados centígrados justamente la temperatura con la que amanecemos el día de hoy y con la que les damos la bienvenida a este programa que va a estar cargado de información de servicio de información de interés para todos ustedes ahí se ve también al fondo el sur del Valle de Aburrá esta vez está completamente despejado el cielo que nos cogida bienvenidos entonces a hola día y a un día que vamos a tener muchísima información como les decíamos hoy nuevamente nos encontramos con la hermosa Laura Mora pero además hoy para que estén pendientes pueden empezar a hacer sus llamadas porque ya tenemos boletas del show de José Ordóñez que estuvo ayer con nosotros en hola día contándonos que va a presentarse con 30 años ordeñándonos de la risa viernes 14 de julio sea mañana a las 8 de la noche tenemos cinco pases dobles para todas las personas que llamen pero deben decir que quieren llevarse el pase doble ¿cierto Laura? claro que sí ahí está entonces la invitación para que nos llamen y desde ya se conecten para adquirir estas boletas y puedan ir a disfrutar de este show además también en esta hora de hola día les vamos a tener invitados muy especiales vamos a hablar de esas personas que están recién graduadas que están saliendo también del colegio y que todavía no saben que quisieran estudiar pues una psicóloga que nos va a dar tipsitos de cómo elegir la carrera ideal para cada uno de nosotros y un tema Viviana que definitivamente a mí me fascina son las mascotas porque este fin de semana en el parque los alados en el retiro se va a realizar una feria donde los protagonistas serán nuestras mascotas así que muy atentos a todas estas invitaciones vamos a tener a Camilo Vallejo también entonces muy conectados con esta hora de hola día Laura le sale no sé corazoncitos no 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 además que ahorita se van a morir por la invitada que tenemos es una perrita hermosa divina divina Bianca se llama y se los adelantamos es hermosa blanquita impecable bueno tenemos la primera invitada ya para hablar todo sobre todo el tema de este tema de carreras profesionales para que todos los abuelos los papás y también los jóvenes que están en esa búsqueda estén muy atentos ya tenemos a Sandra Dinela Vela psicóloga que se encuentra con nosotros y va a hacer su entrada triunfal aquí en el set de hola día Sandra muy bienvenida hola día Sandra bienvenida muy buenos días ¿cómo estás? muy bien ¿y usted? muy bien bueno Sandra comenzamos y entramos en materia este tema de la búsqueda de carrera profesional en este momento digamos de alguna manera pausa pasa por un momento diferente ya los jóvenes son más conscientes de que es un tema vocacional de que tienen que gustarles ya no es una escogencia tanto de la familia que todos son doctores son abogados y sacerdotes y demás estamos pasando por un momento diferente eso que hace eso que implica para las personas a la hora de realizar justamente su elección bueno eso que estás mencionando es muy importante porque hay una cosa fundamental y es que las consecuencias de esa decisión las debe asumir el estudiante las debe asumir el joven o la señorita la niña en tiempos pasados los padres decidían y eran los muchachos quienes tenían que lidiar tal vez por el resto de su vida con una carrera con una ocupación que no disfrutaban ahora ellos están más empoderados y saben que tienen la posibilidad de decidir pero muchas veces no cuentan con la información necesaria para que esa toma de decisión sea adecuada a veces es una toma de decisión un poco impulsiva o apresurada por eso es muy importante que se tengan en cuenta otras características aparte de los intereses nada más a mí me puede gustar mucho determinada actividad pero también tengo que tener en cuenta cuál es mi personalidad cuáles son las opciones para esa carrera de manera que la decisión pueda ser una decisión tomada con unos buenos fundamentos bien informado de manera que haya menos probabilidades de que en el futuro se den fracasos y dificultades Sandra y precisamente con eso que mencionas que debemos tener también otro tipo de información cuál sería ese tipo de información y cómo conocernos nosotros porque pasa muchas veces que van en quinto séptimo semestre ya muy adelante si se dan cuenta que definitivamente no era la carrera cómo evitar precisamente esto y es algo muy muy común resulta que necesitamos tener en cuenta tres cosas en general la primera tiene que ver con los intereses que me gusta a mí que disfruto alguien dijo con mucha sabiduría que si elegimos un trabajo que nos gusta hacer nunca trabaja nunca trabajaremos y así es cuando a nosotros nos gusta lo que hacemos va a ser maravilloso que me gusta a mí que disfruto que actividades que ocupaciones me parecen interesantes eso es fundamental pero también es muy importante tener en cuenta cuál es mi personalidad les doy un ejemplo resulta que hay una niña muy tímida que le parecería delicioso ser modelo pero ella es absolutamente tímida tiene que tener en cuenta que tendría que desarrollar habilidades para poder desempeñarse bien como modelo por decir algo ya que su timidez sería un obstáculo también es muy importante ver para qué somos buenos en qué nos desempeñamos correctamente sucede con mucha frecuencia que las personas eligen la carrera pensando en la remuneración económica entonces carreras como las ingenierías son bien remuneradas pero de repente no soy muy bueno o no soy muy buena en el área numérica en lo que tiene que ver con las matemáticas así que aunque esto no es un impedimento yo sí debo tenerlo en cuenta si no soy muy buena matemáticas y estoy pensando en estudiar una ingeniería tengo que ponerme las pilas a desarrollar las habilidades que me permitan desempeñarme bien y no sentirme más adelante como mencionabas tú que cometí un error que me decidí apresuradamente por una carrera que no era la adecuada y lo último la personalidad que era lo que les mencionaba ahorita entonces son esas tres cosas los intereses mis habilidades y la personalidad pero hay algo más y es tener en cuenta también las posibilidades económicas que tiene mi familia el contexto hay carreras muy buenas que a veces no se tienen en cuenta que son las carreras técnicas y tecnológicas las personas siempre quieren ser profesionales cierto todo el mundo yo quisiera ser profesional piensan que es lo mejor pero resulta que estas carreras son maravillosas porque permiten ingresar rápidamente en el mercado laboral y la persona después puede profesionalizarse son carreras que también tienen un alto sentido de calidad y le permiten a la persona ingresar más rápido entonces también tengo que tener en cuenta mis posibilidades cómo está a nivel financiero mi familia que me ofrece el medio la ciudad por ejemplo ofrece becas y ofrece opciones de las cuales a veces las personas no se enteran y que podrían ayudarles a tomar mejor esa decisión de la orientación vocacional claro que sabes que con algo que ella dice me identifico mucho porque cuando yo salí del colegio yo decía algo que no tenga nada que ver con matemáticas yo creo que yo también pero nos terminaron dando estadística economía en la carrera en este momento nos a nosotros nos ven más que todo papás y nos ven personas ya pues que tienen sus que son abuelos y tienen de pronto a sus nietos jóvenes y en ese momento nos estamos enfrentando a una generación que es conocida como la generación ninis que ni quieren estudiar ni quieren trabajar qué hacer con esos muchachos súper importante ocuparlos invitarlos a que ellos conozcan distintas opciones a veces los muchachos se hacen imaginarios de las profesiones por ejemplo piensan las ven a ustedes súper lindas acá a no que rico yo quisiera ser presentadora yo quisiera estudiar comunicación social pero de repente no saben todo lo que ustedes han tenido que desarrollar para poder estar aquí entonces involucrarse conocer y experimentar también es muy importante para estos chicos de esa generación ni vengan un día observen que se hacen ocuparlos invitarlos y vincularlos para que ellos se den cuenta de que el auto ocupados y aprender puede ser muy agradable y muy interesante para su vida sandra cómo se puede aprovechar el colegio muchas veces estamos en el colegio y durante los 11 años que estamos allá nos damos cuenta que nos gusta más el español o nos gusta más religión o nos gusta educación física cómo aprovechar precisamente eso para que cuando salgamos eso también nos puede ayudar un poquito a decir ve mientras estuve en el colegio me incline mucho por esta materia de pronto eso me puede servir para saber qué carrera también puede elegir qué rico que mencionas eso porque dentro del colegio hay dos poblaciones que nos pueden ayudar muchísimo son los docentes y los padres de familia no sé si ustedes se han dado cuenta de que a veces nosotros no notamos algunas habilidades que tenemos pero otros si las notan cierto entonces se acercan y te dicen tú como eres de buena para determinada actividad yo no me había dado cuenta los profes pueden ayudar muchísimo a los estudiantes en este sentido ayudándoles a ver sus habilidades favoreciendo en ellos el desarrollo de esas habilidades que pueden hacer los estudiantes empezar a analizar como tú mencionabas bueno en estas materias soy mejor que en esas otras en la conversación con los padres papá mamá a mí me gustaría eso ustedes qué opinan decíamos al principio que la decisión la tiene que tomar el estudiante pero eso no significa que hagamos oídos sordos a lo que dicen los padres a lo que dicen los docentes porque ellos por supuesto pueden ayudar muchísimo entonces durante esa fase de décimo y once sobre todo muy importante estar atentos a lo que los docentes opinan a lo que ellos nos pueden decir como estudiantes y hacer también ojalá que los colegios involucraran más en desarrollar actividades en las que lleven a los estudiantes a conocer profesiones distintas a conocer universidades a conversar con personas que ejercen distintas profesiones para que podamos enterarnos de cuáles son las opciones que existen en el medio y así tomar mejores decisiones bueno cada vez más salen más jóvenes los muchachos de los colegios y pues uno cada vez más escucha ese tipo de informaciones en las que el joven en el sexto séptimo semestre como lo decía laura abandonan tiene que ver esa juventud será de pronto un buen consejo decirle a sus papás cuando el hijo se graduó sumamente joven de bachillerato que bueno que hagan una técnica o que hagan otro estudio que se yo que se tomen un año para estudiar inglés mientras deciden porque verdad a veces es como una presión muy fuerte para un muchacho que está apenas empezando a vivir qué bueno que mencionas ese punto resulta que en el momento en que nosotros tomamos la decisión por la carrera estamos atravesando un momento de transición en que todo absolutamente todo se está poniendo en tela de juicio y todo cambia y todo cambia se pasa de ser un niño a ser ya un joven adulto y algunos ni siquiera tienen 18 años la mayoría de los estudiantes están graduando 16 17 años aparece una gran cantidad de miedos aparecen un montón de complejos entonces no es el punto adecuado para tomar esa decisión si el estudiante no ha venido analizando desde tiempo atrás qué es lo que desea estudiar y por qué le va a ser absolutamente difícil tomar esa decisión y puede ser que se motive de una forma impulsiva qué hacer en ese caso lo que estás mencionando es maravilloso conversarlo en familia yo realmente no estoy lista para tomar esa decisión yo realmente no estoy listo qué opciones tendríamos puede ser que el estudiante por ejemplo decida empezar un curso de inglés por un año o empiece una técnica que es una excelente opción hay una gran cantidad de habilidades que se pueden adquirir mientras el estudiante decide por qué carrera bueno artes y oficios excelente todo eso conocer distintas opciones que le permitan tomar una decisión más más adecuada en mi caso personal yo ingresé a la universidad teniendo 15 añitos y a mí me fascinaba cantar entonces yo dije yo voy a estudiar licenciatura en música y resulta que terminé la carrera pero después estudié psicología y eso realmente es lo que me apasiona y lo que me encanta así que no necesariamente el hecho de estudiar algo inicialmente va a ser un fracaso a veces puede ser algo muy útil porque los chicos se angustian mucho pensando que si no decido lo que es correcto se me va a acabar el mundo no necesariamente todo lo que aprendemos puede ser muy útil y el camino de la vida profesional es un camino largo de hecho no todos los ingenieros electrónicos se desempeñan en lo mismo no todos los profesionales del periodismo no hacen exactamente lo mismo entonces hay múltiples opciones que entre más información tengamos más posibilidades vamos a poder tener de tomar una buena decisión informarse muy bien por supuesto y hablarlo con la familia para evitar que sea una sensación de presión la que llega el estudiante a tomar cualquier opción como la valga Sandra eso que mencionas es muy importante porque yo creo que está primero la presión de saber que tal vez nuestros compañeros ya empezaron una universidad nosotros no la presión de los papás que muchas veces también son encima bueno que vas a estudiar hazlo ya no sé que no quieren ver que uno pare tercero la presión de uno muchas veces por la edad porque uno empieza a hacer cuentas bueno si ya tengo 18 entonces la carrera me dura cinco años entonces cuánto más o sea estar pensando y quitarse el chip del tiempo y saber que en el momento que vayan a estudiar pues sea lo correcto lo que mencionabas ahorita de los padres que fundamental hay que los padres sepan dar una opinión a imponerles a ellos que deben estudiar porque pasan de tener la opinión de me parece no me parece pero al fin y al cabo es tu decisión porque eres tú quien lo va a ejercer quien lo va a estudiar allá decir es que lo tienes que estudiar además porque en muchos casos son los papás quienes pagan las carreras estás mencionando algo que es importantísimo resulta que todas las personas somos distintas y valoramos lo que es bueno de la vida de una forma distinta les doy ejemplos hay personas para las cuales el recurso económico es lo más importante estas personas deben buscar profesiones en las que la remuneración sea muy buena de otra manera se van a sentir frustradas pero casi siempre los padres cuando piensan en la carrera están enfocados en eso en qué tan tanto les van a pagar a los estudiantes en el que es muy complicado y qué sucede cuando yo hago una carrera que a mí no me gusta yo no voy a ser tan bueno no voy a ser feliz y por ende tampoco me van a pagar bien cierto que sucede si yo por ejemplo soy alguien que disfruto muchísimo sirviendo me gusta ayudar a las demás personas y me dedico a una carrera que sea relacionada como con finanzas o administración en la que yo más bien estoy pensando en el recurso económico yo me va a sentir frustrado del lado no tiene sentido pero si a mí me gusta y me encanta ganar dinero y me pongo por ejemplo de profe también va a sentir frustrado es que valores para mí son fundamentales en lo estético personas que les fascina que todo esté precioso deben buscar carreras que estén más relacionadas con ese valor estético los padres deben saber que si sus hijos eligen una carrera coherente con lo que les gusta van a ser buenos en esa profesión van a ser felices que eso es lo más importante lo que tú mencionabas pero además cuando uno es bueno en lo que hace le va bien va a tener ese éxito laboral que le va a permitir tener la financiación adecuada para tener calidad de vida de manera que los papás que realmente aman a sus hijos para pensar en su felicidad sandra pero todas maneras de alguna manera me imagino que muchos papás coincidirán en que hay necesidad de buscar qué mercado laboral existe porque también hay carreras en las que terminan siendo profesores de lo que estudiaron cierto sin que su vocación sea ser profesores entonces qué tan importante es también mirar el panorama y darse cuenta si es o no viable aplicar su carrera y desempeñarla eso es muy importante dentro del medio laboral carreras que están permitiendo un ingreso rápido son las que les mencioné antes las técnicas y las tecnológicas son carreras que realmente están inundando el mercado porque permiten a la persona aprender e ingresar con rapidez sin embargo aunque hayan carreras que no sean tan apetecidas laboralmente si una persona realmente disfruta lo que hace incluso puede abrir un mercado laboral puede ser emprendedor puede ser emprendedor es muy importante tener en cuenta que no todos tenemos que ser profesionales ni siquiera todos tenemos que estudiar en una universidad como tal hay personas que desarrollan oficios y tienen una vida maravillosa por ejemplo que haríamos nosotros si no existieran buenos panaderos por decir algo los futbolistas por los futbolistas que se ganan además muy buen bien exactamente si son buenos en lo que hacen con seguridad para tener una buena retribución económica entonces si hay que estar muy atentos a las opciones del mercado hay que ver qué carreras son más demandadas cómo informarnos acerca de esto hay una página que se llama universidad puntocom ahí constantemente nos están diciendo qué carreras están mejor pagadas qué carreras son más demandadas es importante enterarnos pero también es importante saber que si hacemos lo que nos gusta somos creativos y podemos abrir mercado e incluso generar nuevas oportunidades laborales también hay opciones para todo excedente pues muchísimas gracias un tema muy importante yo les conto una anécdota yo por ejemplo cuando salí del colegio de la premura de decir algo rápido me puse a hacer diseño de modas un semestre y que era un fracaso total estaría de colombia para pintar y para coser no era terrible y ahora mira sí muy importante que no nos dejemos presionar por eso sandra muchas gracias para dar años a ustedes a qué tema tan importante mucho es el día de hoy claro que si la invitación es para que nos informemos busquemos toda la información posible y apoyemos a nuestros jóvenes para que puedan realmente elegir con sabiduría la decisión de su carrera bueno muchas gracias nosotros en hola día vamos a ir a una pequeña pausa de comerciales y ya regresamos con más en hola día